Terrorismo laboral en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Después de 12 años de prestar sus servicios como directora de Enlace, Promoción y Difusión, Olga Tatiana González Morga fue despedida de manera sorpresiva y sin que el presidente de dicho organismo, Marco Antonio Toewan, le dé la cara. Aquí la evidencia del acoso laboral. Después de 12 años de trabajar continuamente, esta administración a cargo de Marco Antonio Toewan me corre de la CDHE Quintana Roo sin darme la cara. Hago públicamente responsable al presidente de la CDHE Quintana Roo de lo que suceda a mi familia y a mí, expuso en sus redes sociales. Siendo una instancia supuestamente defensora de los derechos humanos, el presidente Marco Antonio Toewan le envió un oficio a la afectada donde establece que por ser trabajadora de confianza no se encuentra protegida por el derecho a la estabilidad en el empleo y como perdió la confianza en su persona, procedía de inmediato su despido. González Morga evidenció el documento a través de las redes sociales y le hace un comentario al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el cual cita No tendrás mi silencio, Marco Toewan, para Notivision Rosy Dorado.